bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león chicas y chicos cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien me extrañaban pues yo también he andado un poquito ausente por causas de trabajo pero gracias a dios aquí andamos de nuevo dando lata vamos a realizar este accesorio espero que les guste lo compartí en facebook para las que no están en el grupo les voy a dejar el link en la cajita de información o pueden buscarme nada más como mayra león en grupos y ahí aparezco y pues mandan su solicitud de amistad y les voy a estar agregando les gusta pues este es una tiarita para un pedido que estoy haciendo espero que les guste y como me lo pidieron pues vamos a realizarlo materiales sencillos que tenemos al alcance son poquitos pero si lleva algo de trabajo más que nada como están chiquitas las piezas entonces si es un trabajo pues más arduo vamos a estar ocupando voy a dejarla por aquí vamos a ocupar esta pieza aproximadamente les voy a decir cuánto mide un aproximado de 12 centímetros de largo por 6 de ancho es lo que vamos a estar necesitando de esta y de esta vamos a estar ocupando 45 centímetros ok esa se la voy a poner de lado a lado para que al tiempo que se estire pues ya queda más más chiquita estas hojitas que voy a estar necesitando aquí también pues son cosas comunes que ya les he hecho en vídeos pasados ya nada más vamos a armar estas las florecitas rococó pues ya se las he hecho también los centritos bordados aquí vamos a necesitar dos centros bordados para este accesorio y las florecitas de capullito de rosa estas si no se las he hecho pues se las voy a hacer también para que la vean y este es un poquito más grande utilizando la misma técnica esta bueno sin más ni más vamos a lo que nos truje en el nombre sea de dios vamos a colocarle nuestro silicón caliente y vamos a colocar nuestro bies elástico de lado a lado aquí así para el tiempo de que se estilla acá pues ya le alcance perfectamente a la cabecita de la bebé y vamos a pegarle el otra parte y también vamos a empezar a pegarle lo que viene siendo las telitas bordadas esto es lo que tú tengas al alcance si no tienes de esta le puedes colocar algunas otras cosas que tengas estas se las vamos a colocar de lado a lado para que veas este es un tono rosa blush y vamos a estar ocupando también tonos beige ya me quedó más o menos así fíjense cómo se ve el trabajo por la parte de atrás no se ve nada puesto que la vista nada más es esta y aquí es donde vamos a montar todo nuestro trabajo es muy importante que vaya alineado todo esto que nos quede parejito que no nos quede uno más salido que otro por ejemplo que no nos quede tanto salido así no vamos a estar ocupando también estas hojitas como te digo son tres hojitas que vamos a estar ocupando para la parte de principal y para la parte de abajo nada más vamos a estar ocupando dos piezas este es un tono verde olivo y es las que vamos a estar ocupando vamos a buscar cuál es la pieza que nos gustaría a nosotros que luciera más entonces como es donde van a ir nuestros flores principales vamos a checar más o menos yo creo que sería es esta pieza aquí y ya está pues quedaría en la parte de abajo más o menos así pienso yo entonces aquí es donde vamos a colocar nuestras tres hojitas así las vamos a montar una encima de otra con poquito pegamento nada más y vamos a checar aquí y es donde las vamos a estar colocando lo que queremos nada más que sobresalgan prácticamente más o menos las puntas y que no se nos dé un trabajo así porque de nada sirve que lo coloquemos así y nos quede así si no va a lucir bonito se va a ver muy feo entonces más bien que nos quede así y ya entonces va a lucir bonito ok cuando si tú haces las hojas muy grande las puede recortar inclusive también las puedes hacer un poquito hacia adentro para que ya nada más se vean las puntitas ok entonces más o menos así le vamos a dar que nada más salga como esto por eso yo no le doy los pliegas hasta abajo porque esto se tapa entonces en el nombre sea de dios comenzamos a pegar lo demás porque si es un trabajo pues todo es trabajo pero créanme que esta si es bastantito trabajo por la parte de abajo podemos colocar silicón que nos quede así si te llegan a quedar las puntas muy largas cuando ya terminaste tu trabajo también tenemos otra opción podemos cortar muy despacio nuestras puntas para que no se vea tan feo entonces ya uno se hace a la mañana de este lado vamos a estar colocando 2 2 piezas nada más y la vamos a montar así igual y ya nada más vamos a colocarlas de este ladito así como tengo por acá de este ladito o de este ladito así nada más dos piezas y silicón montamos y listo si te fijas estoy poniendo el margen que no me quede muy muy retirado tal vez ibas a decir ay pero es que estás tapando las telas bordadas si las estoy tapando pero acuérdate que nada más van a quedar las puntitas que son las vistas nada más una vez que ya tengo si mi pieza entonces ya vamos a empezar a montar cómo voy a empezar a montar voy a agarrar mi pieza muy importante que si tienes esta pieza la puedes trabajar aquí porque está si lleva un poquito más de silicón para que no te quede plana la pieza entonces puedes trabajar en esta base para que te quede así como arqueada te fijas cómo se ve ahí esa curvatura que tiene que es muy importante porque así tienen las bebas la cabecita entonces no la tienen plana verdad es muy importante por eso trabajar en una de estos para que te quede así vamos a montarla aquí la pieza es una bola de unicel entonces yo nada más la forré y le puse por abajo una tapadera de fieltro y así para que se vean lindos nuestros trabajos así que no es nada del otro mundo hay hay cosas muy caras hay otras cosas que están al alcance de nosotros y pueden lucir bonitas nuestros accesorios así que vamos a colocar nuestra primeros accesorios voy a trabajar así más o menos y vamos a ir checando dónde vamos a ir colocando nuestras florecitas vamos a agarrar nuestra florecita rococó la terminación a mí me gusta hacerse las y por atrás yo nada más voy a colocar silicón fíjense dónde le estoy colocando casi en el medio para que si al final ocupó hacer algunas mejoras alrededor no me quede sucio el trabajo entonces vamos a colocarla aquí vamos a apachurrar un poquito si te fijas la punta de la hoja que nos quede súper bien ahora de este ladito vamos a colocarle otra florecita rococó vamos a buscar más o menos las combinaciones que te hayan mandado hacer estas combinaciones a mí me las mandaron hacer así que pues por ese motivo vamos a hacer esto entonces aquí vamos a colocarle esta una florecita esta y esta se la vamos a montar aquí pero si te fijas aquí va a ir la otra esta se la voy a colocar aquí muy importante antes de pegar siempre tienes que checarte las distancias de las flores entonces así vamos a colocarle un puntito de silicón porque ahí es donde vamos a centrar nuestra florecita y vamos a pegar ya que tengo pegada mi flor ahora vamos a ir con la flor principal vamos a colocarle silicón nada más aquí alrededor donde se ve la costura y en el medio ahí es donde vamos a colocar nosotros el silicón posteriormente de eso vamos a acomodar de una forma que quede pegadita muy pegadita y que quede arriba de estas dos sin lastimarlas sobre eso vamos a meter ahí antes que se me seque vamos a meter esta piecita nada más le vamos a colocar silicón aquí como te digo la terminación vamos a checar que nos quede bien cubierta y entonces vamos a agarrar levantamos poquito y ahí es donde vamos a meter nuestro capullito de rosita y le vamos a dar un tiempo de secado a nuestro accesorio ya que va quedando pegado nuestro accesorio fíjate bien como va luciendo y al final le podemos a dar unos ajustes no te desesperes pero ir despacio ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarle los centros estos centros se le pegan de manera que nos por eso no le pegue todo el silicón hasta acá porque vamos a levantar nuestra pieza de ambos lados y ahí es donde vamos a descansar si la pieza no alcanza a llegar hasta ya no te no te desesperes vamos a necesitar el silicón líquido y ahí es donde vamos a meter unas piedritas tú tranquilito tranquilita y verás que las cosas nos van a salir perfectamente bien estos centros son borrados con aguja hilo perla por perla ese va a ir ahí y este va a ir del otro ladito de manera que nos quede como pegadito así levantamos un poquito por eso te digo que no cosí todo nada más así y entonces vamos a ir pegando de esa forma de espacio antes de pegar esta pieza voy a pegar esta aquí que nos quede aquí pegadita para el tiempo que vayamos a colocar esta no nos lastime nuestra pieza en colocársela que no se nos deforme a eso me quiero dar a entender con que no se nos deforme la pieza le voy a colocar silicón alrededor y ya nada más vamos a montar aquí nuestra pieza checando que nos quede pegadita y ya sobre esta entonces vamos a colocar esta ok aquí alrededor así le vamos a estar pegando este aquí le estoy apachurrando apretando para que quede muy bonito esta pieza se la pienso colocar arriba aquí donde hace esta separación inclusive si no puedes colocarle uno de estos le puedes colocar pedrería está bien pero como te digo tiene que ser con el pegamento extra fuerte porque si se lo colocas con el silicón probablemente se te puedes pegar ahorita se lo voy a pegar este esta pieza se la voy a colocar de este ladito aquí se la voy a montar encimita y ya sobre eso aquí vamos a colocar las piezas citas estas ya por último vamos a pegar estas tres florecitas aquí de forma de que nos queden más o menos los colores alineados así podemos juntarlas así las tres y ya nada más se lo podemos descansar ahí y listo vamos a intentar realizarlo así y la otra aquí de manera que quede bien pegadita nada más no tanto silicón el necesario nada más y así vamos a colocarla aquí mira y vamos a darle tiempo que se seque para poder pegar nuestro accesorio ya nada más le colocamos el silicón alrededor no te vayas a pasar porque estas piezas son muy delicadas no queremos que se vea nada de silicón entonces ya nada más montamos aquí y apachurramos o apretamos para que queden bien pegaditas la colocación de nuestros dedos va a ser así para que termine de pegarse muy muy bien si te fijas las puntas de nuestras flores de nuestras hojas perdón resaltan nada más las puntitas y nuestros capullitos así se ven de hermosos en la colocación de nuestra tía dita si te fijas en ningún momento retire mi pieza de aquí para que vaya agarrando la forma así arqueada y esta es la forma de hacer nuestro accesorio igual a la pieza esta espero que te haya gustado mucho lo pongas en práctica y déjame saber qué más quieres que te realice en estos futuros vídeos pues con muchísimo gusto te los hago soy Mayra León y soy del puerto de Mastilán Sinaloa un gusto estar contigo like compartir suscríbete si te gusta mi trabajo hasta la próxima bye bye